Fueron llevados al Centro Integrado de Justicia Penal. Se les acusa de ser parte de una bien organizada estructura de roba carros. El Juzgado Especializado de Instrucción A instaló la audiencia de imposición de medidas por los delitos de robo agravado de vehículos, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración del delito de robo agravado. Según Fiscalía, recibían órdenes desde la cárcel. Tienen una persona que los liderea desde el Centro Penal de Mariona, siempre por llamadas telefónicas, donde les da las indicaciones de qué van a salir, a dónde lo van a hacer y específicamente con quiénes se van a contactar. De manera que existe en el exterior, gozando de su libertad ambulatoria, otro grupo de personas que siguen las indicaciones para poder realizar los hechos de la localización de los vehículos que les interesan, trasladarlos a los lugares de desmantelamiento y el traslado de piezas. Una investigación fiscal de más de un año. Fiscalía afirma que se ha identificado quién es el recluso que lideraba la banda. Es una persona que está condenado, que responde al nombre de Gustavo Adolfo Martínez Escalante y también se hace llamar como Kelvin Nahum Hernández, de nacionalidad hondureña. Ese nombre lo usa en el mundo delictivo, pero su nombre propio, verdad, como salvadoreño, es Gustavo Adolfo Escalante Martínez. Investigaciones fiscales revelan que operaban en San Salvador y zona oriental. Estos supuestos pandilleros no actuaban solos. Una vez robados, los automotores pasaban presuntamente a manos de una abogada, identificada como Daniela Vaneza Romero. Ella es dueña de unas ventas de repuestos y de talleres, donde se desmantelaban los vehículos en los talleres, verdad, y de ahí eran vendidos los repuestos en sus ventas de repuestos y también ella se encargaba de documentar algunos traslados de repuestos que realizaban hasta la ciudad de San Miguel. Son procesados por 10 casos de robo de vehículos. La fiscalía afirma que entre las pruebas hay bitácoras de llamadas que confirman su participación. Algunos de los procesados son ausentes, otros ya guardan prisión por otros delitos. En este caso, los fiscales no descartan más capturas. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Claudia Cusco.